Continuando con los unboxing, ya había hecho un unboxing de las After Top de Gama y ahora vienen los bolsas de las lentes After Pyro Aquí también se me hizo un limitada que sacó After No sé si se ve, pero acá hemos acabado haciendo como unas alas Esto es interesante, es bonita la caja También tiene un empaque personalizado Tengo que decir que he comprado otros lentes normales No viene un empaque normal, pero este se ve bien chulo Si me gustó hacer lentes, las lunas eran transparentes Al menos la parte de arriba Y bueno, ahí viene el Markadaster Por el centro Trasera va y tres Por otro lado, también tiene la G También tiene un Dukkin chévere Por lo menos las patas Tienen ese look transparente Y las lunas son un azul Son un azul, porque imagina, las de Will Rex eran celeste No me digas, no sé Espejo, pero estas son un poco más azules Y bueno, vienen con más stickers Pues si, son tan interesantes estas lentes También voy a traer todas las fotos para ver como se ven puestos Espejo Un poco de fila Un poco de fila Un poco de Un poco de fila Y en un poco de fila